Infinito, señal del nuevo milenio. Este miércoles en Infinito Alternativo. En muchas culturas, los brujos, los chamanes, los sacerdotes, han experimentado con sustancias que les permitieron expandir su conciencia, ampliar su percepción. Hoy, la ciencia trata de determinar cómo funcionan estos compuestos químicos provenientes de plantas y de hongos. Conozca los efectos, las virtudes y los peligros de las hierbas sagradas. Este miércoles en Infinito Alternativo.